Desde que se decretara la fase recuperativa en los territorios afectados por el huracán Oscar, las fuerzas del Ministerio del Interior se mantienen en el cumplimiento de sus misiones. Hemos trabajado en la protección de las principales instalaciones donde se encuentran hoy almacenados los principales productos de la economía que están destinados a la población. Se trabaja de invigilancia y patrullaje en las zonas afectadas para evitar hechos extraordinarios y malestar a la población con los bienes que se encuentran en el territorio. Con un sistema de vigilancia y patrullaje montado en el municipio de Mías para la prevención y enfrentamiento, es posible visualizar a los oficiales en lugares claves. Patrullas, agentes del orden público, ciclistas de la motorizada de tránsito, junto a prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y personal del gobierno de la localidad, refuerzan los puntos de control. La policía está reforzando la variante operativa en el municipio con el objetivo de evitar que ocurran accidentes en las alcantarillas que fueron dañadas, proteger a aquellas personas en los diferentes puentes que sufrieron daño, así como se implementó un punto de control en la comunidad de La Chivera. Para organizar toda la entrada del personal que entre al municipio, así como los carros de la economía y el destino que llevan, con vinculación con nuestros puestos de mando y el centro de dirección del Consejo de Defensa Municipal, orientarlo y guiarlo hacia donde deben dirigirse. Ante fenómenos de la naturaleza de este tipo en Cuba, es común que los oficiales se mantengan junto a la población para la protección de sus bienes y evitar cualquier hecho delictivo que afecte la normalidad en cada una de las etapas decretadas. Ariel Silverio, Chenek Machado y Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias.